Siguiendo una línea que veníamos trabajando hace unos años después del Jorge, tratar de dar una mano a esta institución y bueno, hablando con el Julio, llegamos a un arreglo de que en realidad es una fiesta tan grande para los chicos que tenemos que aportar entre todos un poquito para que siga creciendo y más en un momento tan difícil. Así que bueno, estamos tratando de ultimar detalles para que salga de la mejor manera. ¿La fecha? 17, 18, 19 de diciembre. Bueno, ¿en qué formato? Algo parecido a lo que dejó el 2019 nos decían. Sí, sí, la idea es mantener ciertas categorías, ir acorde con la liga. Históricamente el Enfi y los torneos de por ahí de la liga han sido sub-11, sub-13 y bueno, en este momento me parece que tenemos que ir de la mano para no complicarnos y no complicar a los demás clubes con los entrenamientos, con los preparativos. Así que vamos a hacer sub-14, sub-12 y 2010 en la parte que se viene trabajando siempre. Y bueno, vamos a volver a apostar a lo que es un grupo un poquito más grande, que si bien ya son más grandes y es mucho más difícil tratar de juntarlos, creo que es bueno darle una oportunidad y tratar de volver a apostar por una sub-16 que me parece que ha desplegado un buen fútbol la vez que lo organizamos. Bueno, teniendo en cuenta que no se hizo pre-Enfi, ¿cómo va a ser el tema de la clasificación? ¿Se inscribe el conjunto, el equipo que quiere venir a participar? ¿Va a haber algún fin? No, no, nosotros esta semana vamos a estar con todas las invitaciones ya listas, con los costos y categorías y va a haber obviamente categorías competitivas, categorías recreativas. Así que bueno, tratamos de seguir una misma línea donde los chicos puedan venir a jugar, divertirse y bueno, tratar de siempre haciendo hincapié en ser lo más organizado posible. Sé que es difícil, sé que como en todos los años, tratar de ser muy estrictos no depende solamente de nosotros, así que bueno, vamos a tratar de brindar un buen espectáculo y tratar de recibir a las instituciones de la mejor manera. ¿Acá en los clubes de la Liga si hay algunos clubes confirmados? Y estamos tratando de, como siempre, tratar algo, de traer a alguien de renombre, estamos con algunas tratativas de algunos clubes grandes que están cerca, bueno, Belgrano Santa Rosa ya se comunicó con nosotros, así que bueno, ellos han dejado una buena, muy buena imagen en cuanto a cantidad y a buen juego y comportamiento, así que bueno, en ese sentido estamos muy contentos y creo que ellos se han sentido muy cómodos también, así que bueno, nada, tratar de apuntar lo más grande posible y bueno, después creo que el tiempo nos va a ir dando la razón si estamos haciendo las cosas bien o no. ¡Gracias!